El Centro de Arte Museo de Almería, Cama, y el Patio de Luces de la Diputación de Almería acoge desde hoy la exposición El Alma des Granada. La exposición realizada a partir de la colaboración con el Consorcio del Milenio del Reino de Granada recorre el numerosísimo patrimonio que nos ha legado los ocho siglos de historia del Reino de Granada, desde el año 1013 hasta el 1833, un reino que se extendía por un amplio territorio cuyas fronteras incluían también la actual provincia de Almería. A través de las imágenes de Juan Carlos González Santiago y José Manuel Vera Borja se nos muestra el legado arquitectónico del Reino de Granada desde la personal perspectiva de estos dos fotógrafos, siempre con un doble objetivo, mostrar este patrimonio como un elemento vivo y desplegar a través de la fotografía una simbiosis entre realidad e imaginación. La exposición podrá ser contemplada de manera conjunta en el Centro de Arte Museo de Almería y en el Patio de Luces de la Diputación de Almería hasta el 13 de julio de 2012.